En otro tema, en la Casa Legislativa de Guayaquil, se desarrolló la primera reunión de socialización del antiproyecto de Ley de Prevención, Protección y Socorro y Extinción de Incendios. Los representantes de los bomberos cantonales de Machachi, Ceballos, Durán y Quito y del puerto principal presentaron sus primeras observaciones. La ley tiene dos partes, una parte dogmática y una parte estructural. La ley tiene dos partes, una parte dogmática plantea un conjunto de derechos y obligaciones, trata de llevar a la ciudadanía la necesidad de tener cuidado en determinadas situaciones relacionadas con la posible ocurrencia de incendios y en la parte estructural, no los convierte a los cuerpos bomberos, pero les da la denominación de entidades de seguridad ciudadana, de control y prevención de incendios con autonomía administrativa, financiera, operativa. Nuestro pedido es, si es que se desea elaborar una ley que exclusivamente sea para bomberos, nuestro trabajo es un trabajo que nosotros lo hacemos con técnicos especializados en la materia. El trabajo de nosotros es muy riesgoso y por lo tanto creo que debería ser manejado por bomberos, deberíamos ser nosotros invitados a las mesas y a decir, bueno, se va a elaborar un borrador y vamos a hacer esto.